Música Haciendo la cola para tocar la virgen, si Si, Juan, si siempre venimos Un poco de calor, un poco de calor Calorcito, pica el sol ¿Todos los años? Todos los años, gracias a Dios, todos los años Si, siempre venimos a la virgen ¿De dónde? De Villángela, la zona de Villángela ¿Alguna promesa? Si, si, venimos a cumplir alguna promesa Y agradecer, agradecer todo lo bueno que nos pasó durante el año Muy felices por acompañar al monseñor Barbado Porque realmente esta multitud de gente que está compartiendo La veneración a la virgen del mesón Es algo que añorábamos y queríamos hacerlo Y realmente es beneficioso para toda la colonia Para toda la comunidad y para todo el Chaco Ya que es la, la virgen representa a todos nosotros Es la patrona del sudeste chaqueño Así que nosotros queremos seguir pidiéndole a la virgen Salud para todos, justicia, trabajo Y que la colonia siga bien con respecto a los sembrados Los cultivos Que siga ayudando a toda la gente de buena fe Que quiere hacer las cosas lo mejor posible La unidad, la unidad del Chaco La unidad de la ciudadanía Que todos cada día, cada día estemos mejor En el aspecto de cómo trabajamos para la gente Para la comunidad Dejemos de lado la soberbia Y seamos más humildes Para trabajar en conjunto con todo el mundo Para que el Chaco siga siendo lo que es Y queremos superar En cuanto a la educación que tiene nuestro pueblo Respecto a cómo son las ciudades de nosotros Como en el caso de Villancla Que es una ciudad muy respetuosa Una ciudad que cada día crece más Y por eso le pedimos a la virgen En este momento junto al obispo Y a todos los padres de la parroquia Que realmente siga ayudándonos a todos Porque queremos paz, felicidad y salud Para todo el pueblo de la vida Muchos peregrinos Hace la tarde los bautismos Y después misa hubo la tardecita Y después siguieron toda la actividad Toda la noche pasando Ahora venía por la ruta Y muchas motos, bicis, caballos también Vehículos, ¿no? Bueno, es una alegría Y vamos a todos Tenemos siempre muchas Primero, la primera necesidad que tenemos es Aprender a amar a Dios E ir por los caminos que nos llevan a Dios Que nos hacen felices en la tierra Y eternamente felices en el cielo Y ahí está la virgen Que va como las madres Sin pelear, pero Vamos, no sé Acá una de ustedes capaz de que son madres, ¿no? Y bueno Pero voy orientando Voy con la mirada puesta Espero, pero A tiempo le digo Por acá Andá por acá Y la virgen hace eso Quiere felices en la tierra Y eternamente felices en el cielo Entonces nos va llevando por el rumbo También nos cuida De tantas cosas de este mundo Cuántos milagros hay Descritos de la virgen Son de a millones y a millones Exbotos en catedrales En santuarios Esto, lo otro Cuántos acá en la laguna también Es una alegría enorme Confruntado a ver tanta gente Que vienen a rezar Impresionante al solazo La fila larga Que ya habrán sacado ustedes O alguna foto o algo Filmado De gente esperando Para ir a tomar gracia A tocar ese vidrio Que está la virgen detrás A rezar dentro de la capilla Es una cosa muy linda Necesitamos de la madre ¿Su bendición? Bueno, muy bien Para todos Ustedes Las familias Y todos los que están Por estos medios Siguiendo Esta nota Que me están haciendo La bendición Para todas las familias Todas las necesidades Todo lo que llevan En la cabeza Y en el corazón En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo